Venimos en el Jotapé, ahorita vamos a ver si sacamos un poquito de video allá en el malecón. Venimos aquí un poquito, se han mandado aquí a Joko. Aquí vamos. Aquí llegamos ahorita a la horredera, agarramos unas botellas de agua y vamos con rumbo al malecón aquí de Joko. Aquí vamos para allá, a ver. Una vuelta al malecón aquí de Joko. Aquí vamos entrando al malecón de Joko. Vamos a buscar a dónde nos vamos a parquear. Queríamos sacar un poquito de video aquí. El malecón de Joko. Llegamos ahorita a la horredera, llenamos la cajuela de botellas de agua. Y ya ahorita vamos a sacar un poquito de video y ya lo hago para la casa. Ahorita vamos a sacar un poquito de video aquí. El puerto interior turístico. Estoy llegando aquí al estacionamiento. Está bonito el malecón aquí de Joko. Está bonito el malecón aquí de Joko. Este es el chapoteadero para los niños. Aquí Joko tiene su montaña. Por el lado norte, aquí de la laguna. Aquí es donde empieza. Y termina para el lado de Michoacán, Pasaguayo. Entonces, aquí es donde empieza la laguna de Chapala. Del lado de Guadalajara, que es el lado norte. Y para el lado sur, es allá en Michoacán, Pasaguayo. Ahí es donde termina la laguna. Pues aquí está la laguna de Chapala, miren. Aquí nace el empezar de la laguna. Está muy bonito. Aquí así se mira, miren. Aquí hay un cerro alto. O sea, allá es donde está. Donde yo vivo, en San Luis de Atlán. Ese cerro alto es parte de los lindamientos. De San Luis de Atlán, Jalisco. Mi pueblo. Mira, muy bonito aquí en el malecón. Mira, muy bonito aquí en el malecón. Miren. Estaba, ya está. Quiero. Quiero, quiero. Quiero, quiero. Aquí está Mr. Fish. Aquí es Malecón de Goco, miren. Está bonito. Me dijeron que iba a ver un evento aquí en Goco a la tarde. Pues aquí van a tener un evento, aquí este pueblo aquí de Gocotepe. Y están arreglando, andan arreglando porque va a haber un evento a las 7 ahora, a las 8 creo dicen. Y pues aquí andan arreglando que va a haber mariachi, lo que me están diciendo. A ver si tengo oportunidad de venir para grabar un poco. Aquí andan arreglando el escenario ya. 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 Y andamos visitando el malecón de Jocotepec ¿Qué clase de animal es lo que es la de esa figura? Aquí es donde nace la laguna de Chapala, miren de aquí para el lado sur. Este es el norte y el lado de Michoacán es el lado sur. Aquí se acabamos un poquito de video, espero que les guste el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo se les pone el ambiente porque está como queriendo llover en la noche. A las 8 de julio va a empezar el mariachi a tocar. No sabemos cuál es el mariachi, pero lo que va a haber. Aquí desde el malecón de Jocotepec. Aquí ya va mi primo con el trenecito. Está listo a dar una paseada a los niños. Ya vamos saliendo, ya vamos a ir para San Luis. Soyatlán, mi pueblo. Nota ya. Yo. Ok. Ya. Eris. La. Ya. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video